Tú no lo ves, pero ya ves que cada vez que te vas de la cabeza saliendo de más Hasta que vuelves, y tú no lo ves, pero ya ves que cada vez te osas mi corazón se va a llegar de más Hasta que vuelves, tú no lo ves, pero ya ves que cada vez que te vas de la cabeza saliendo de más Hasta que vuelves, y tú no lo ves, pero ya ves que cada vez te osas mi corazón se va a llegar de más Hasta que vuelves Hoy en mi ventana brilla el sol, el corazón, se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté, pensando en ti, en mi reloj, todas las horas vi pasar Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación yo lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol Se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a las manillas de un reloj Te esperará Esperará Todas las horas que quedaron por vivir Te esperará Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación yo lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Junto a la estación yo lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación yo lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?